El balón de fútbol vuelve un año más a los pies de los robots en la Irán RoboCup Open 2017. La duodécima edición de esta curiosa competición enfrentará desde el 5 al 7 de abril a equipos de robots de 12 países en la Feria Internacional de Teherán de la mano de la Universidad Garbín Azad. Aunque existen categorías para diversos tamaños y con diferentes reglas, la más importante es la estándar, en la que todos los conjuntos están formados por el robot humanoide NOW, que cada equipo puede configurar con libertad y en la que no existe ningún control externo del robot. Además de ganar la competición, el objetivo de la organización es que los equipos impulsen la investigación en inteligencia artificial y en los robots inteligentes para resolver el problema que se les plantea, jugar a fútbol, gracias a una gran variedad de tecnologías que pueden ser integradas en su desarrollo. Así, para que un equipo de robots pueda jugar un partido con éxito, la organización asegura que es necesario que se hayan integrado en las máquinas tanto principios de individualidad como colaborativos, así como aprendizaje de estrategias o razonamiento en tiempo real para poder adaptarse a todas las situaciones.